hola sagitario como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana y signo de sagitario por el orden que digamos de las visualizaciones de las últimas lecturas semanales has quedado como el quinto para esta semana así que mil gracias por las visualizaciones por los likes a la gente que comenta ahí abajo mil gracias signo de sagitario si tú no estás suscrito aún a este canal te invito a que lo haga ya que más de la mitad de la gente que me ve no está suscrita así que te invito a que lo hagas y mil gracias gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y como siempre empezaremos con la lectura general salud dinero estudios y después con las lecturas del amor si una de sagitario vamos allá sagitario esta semana gracias vamos allá el 10 de bastos la carta de la justicia la reina de espadas y la carta del mundo mira tú sino de sagitario ni más ni menos unas cartas bastante bonitas espero que se estén viendo bien de momento sí porque en un vídeo ya me ha pasado que se ha desenfocado todo el rato y no me había fijado vamos ahí empezamos sino de sagitario actualmente o al mejor vienes de unas energías ha sido un día después de bastos dios no quiera un 10 de espadas no un 10 de bastos te veo con una sobrecarga sino de sagitario es como que estás cargando con muchas cosas con el fin de llegar a cierto objetivo no sé para llegar a final de mes para llegar a tus objetivos para llegar a tu meta estamos hablando así una de sagitario de que quizás hay muchas cosas aquí que tú no estás hablando que no estás diciendo porque también es un poquito energía de represiones pero que veo que un grupito de vosotros venís de una situación en la que habéis visto a lo mejor que no se te hizo justicia en la que no se te hizo vamos a decir que no ha habido algún tipo de calumnia algún tipo de habladuría alguien dijo de ti algo que no es cierto o que tiene un punto de vista una opinión sobre ti que no viene a ser el correcto por lo tanto yo veo signo de sagitario a lo mejor has luchado durante tiempo sencillamente lo has intentado dices paso ya porque no la verdad es que no mucho signo de sagitario en general yo veo que aquí hay un cambio de actitud bastante bueno muchas veces como que eres el típico que se carga con las cosas que se está cargando mucho con las cosas pero estamos hablando de un punto en el que signo de sagitario ya no una situación de la justicia y la justicia pues es la casa número siete un poquito el tú eres el tú eres vale a lo mejor te carga mucho la gente a lo mejor la gente pide mucho de ti quiere mucho de ti te está reclamando mucho por lo que sea ya sé porque eres un jefe eres un empleado eres una madre o padre por lo tanto como que veo que hay mucha gente que te pide que quiere cosas de ti lo que sí me está quedando bastante claro signo de sagitario es que a pesar de todo lo que ha ido ocurriendo en este último año y en el otro también como que vienes con un objetivo ahí marcado ya sea tu paz espiritual mental física que estás buscando algo y este algo lo vas a tener aquí te ha quedado el último arcano mayor en la última carta la carta del mundo de los comienzos de cierta liberación la liberación de una esclavitud esta sobrecarga esta sobrecarga sobrecarga disculpa signo de sagitario que no que no que no te favorece que no no yo lo que veo si no es sagitario que si algunos de vosotros habéis estado en una situación en la que has visto que has notado que te da la sensación esta de que la vida no ha sido justa contigo créeme va a ser muy justa contigo porque tú tienes aquí las energías de la justicia divina en tu vida pero signo de sagitario como digo todo es una cosa en equipo tú haces ellos hacen desde allá arriba como tú quieras llamarlo dios universo aquí se necesita de un cambio de actitud veo que tú vas a cambiar de actitud también signo de sagitario te noto con unas energías esta semana muy ligeras vas a aligerar muchísimo esto pero que también porque vas vas a ver que todo lo que tú estás vamos a decir cargando un poquito en el corazón en el plexo solar lo tienes que subir a la cabeza en ese sentido de que espérate esto no puede ser como que necesitas ver las cosas desde otro punto de vista te veo frío en el sentido de que sabes con qué ocuparte de qué ocuparte con qué cargarte con qué no y esto es una energía mucha gente la critica pero ya nos gustaría a todos vivir en esta energía porque te da esa paz de que lo que no pues no como he dicho una energía fría una energía vamos a decir signo de sagitario muy justa muy equilibrada de pesar y cortar te veo empezar una etapa nueva en tu vida con una mentalidad y una proyección diferente cosa que es necesaria es necesaria te veo signo de sagitario como que perdiste a lo mejor mucho tiempo de tu vida y el tiempo es lo más valioso porque no regresa nunca jamás en situaciones que a ti ni te iban ni te venían como que de cierto modo signo de sagitario muchas veces a lo mejor has estado aparcándote a ti mismo para es como que tu vida es esta pero tú has estado yendo por un camino que no es no estoy diciendo que no es el correcto ni mucho menos pero que sencillamente no te iba a llevar o sea tu realidad no era compatible con lo con eso a lo que querías llegar a ser o tener en tu vida para nada pero esto termina la liberación de una esclavitud esta semana bastante buena o a partir de esta semana pero que hay que hacer algo hay que hacer algo hay que cambiar hay que reclamar la justicia divina hay que reclamar un equilibrio hay que reclamar cosas para algunos aquí en la situación laboral os veo el comienzo de una etapa en la que vas a afirmar algo en la que vas a afirmar algo de cierta manera como que has estado queriendo mirar hacia otro lado esto ya es en general has querido porque esta lectura está hablando mucho de una actitud más que de otra cosa has intentado o has estado haciendo esto de mirar a otro lado para que tengamos la fiesta en paz o para porque es lo que hay o por lo que sea pero que si no desagitaría ahora como que te veo en plan no espérate que tengo que echar un vistazo es como que de repente que te vas pero hay mucha cosa que te sigue mucha cosa y de repente te das cuenta de que no ya no quieres un autobús a lo mejor lo que quieres ahora es un biplaza no vas a llevar contigo mucha mucha carga mucha mochila emocional para nada ay 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 pero sí que te veo firmando ciertas cosas si no desagitar desagitario si tú tienes algún juicio por una herencia por lo que sea veo que esto te va a salir bastante favorable se me da que vía vienes cerrando cierto ciclo y ahora ya un comienzo un comienzo si hablamos aquí de la salud estamos hablando de dolores de espalda busca esto en la biodescodificación que es lo que es lo que significa ya te he estado hablando desde el principio de una sobrecarga vale estamos hablando dios no quiera de vejiga y riñones y la poca actividad física aquí para muchos de vosotros signo desagitario veo como que ahora mismo muchos de vosotros le queréis dedicar un tiempo a tu salud mental cosa que está muy bien pero hacer un poquito de ejercicio también ayuda mucho si hablamos aquí del dinero la verdad que yo no veo la llegada de algún dinero ni algún tipo de gasto aparte de lo que tú tienes en general y si esto es un juicio que te sale a favor para recibir algún tipo de dinero puede que tengas la resolución ahora pero el recibir de esto todavía no todavía no unos 10 y taso por ahí lo que es el recibirlo si hablamos aquí de los estudios signo de sagitario veo que te ha costado te ha costado has estado haciendo muchas cosas has estado pues haciendo cosas sin saber si realmente ibas a tener un buen resultado o no pero yo veo que sí que vas a tener un resultado bastante bueno de hecho veo que estás para algunos estás recibiendo una llamada por parte de una mujer probablemente que se dedique a algún tipo de papeleo ya sea una secretaria ya sea lo que sea y la verdad es que te va a dar una buena noticia aquí una muy buena noticia aquí una mujer que ya de por sí a veces tiene una apariencia un poquito seca que tiene una actitud un poquito muy directa pero que fíjate que te va a dar una buena noticia signo de sagitario así que me alegro muchísimo sagitario vamos a hablar ahora del amor y empezamos por sagitario en pareja recordando como siempre que esto es muy general puede que te aplique puede que no puede que sea espejo pero que tanto como si te aplica como si no echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar lunar ascendente y venus eso de 78 cartas te han quedado al papa y a la papisa alma gemela para muchos para muchos son una conexión espiritual pero que la energía y aquí ha quedado invertido 5 de oros y la reina de oros invertido así mira aquí tenemos una conexión bastante bonita signo de sagitario en esta relación en la que hay una conexión bastante bonita bastante espiritual muy 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 bonita pero que veo que aquí muy probablemente alguien se esté metiendo en esta relación otra vez la reina de oros esta persona puede ser la madre una hija alguien no se alguien se está metiendo en esta relación veo que esta persona siempre está con una actitud de victimista vamos a poner el ejemplo de que tú a pesar de que hay un bloqueo alguien a lo mejor tú has bloqueado a esta persona o sencillamente has intentado echarla de tu vida ya sea hombre o mujer a mí me está hablando de una mujer pero perfectamente puede llegar a ser un hombre signo de sagitario eso lo que te estaba diciendo aquí estás tú tú lo que quieres es recuperar tu paz es estar bien no te apetece estar tocando que te toquen las narices mucho quieres estar bien lo que te estaba diciendo si no es agitario vamos a poner a suponer de que tú eres una mujer y que estás con un hombre pues la ex de este hombre que tienen a mejor hijos en común siempre está buscando cualquier excusa para llamar su atención para bueno eso esto es una esto es una energía angelical todo el tiempo pero que aquí hay alguien que está viviendo un karma bastante fuerte un karma fuerte y a ti ves esto es un karma esto no sé vamos a poner el ejemplo este ejemplo que he puesto antes pues esa persona ha estado en una relación kármica y que su karma todavía está en su mundo de yupi pensando que va a haber un regreso sencillamente como que esta conexión es algo más y que es la pareja perfecta que era su hombre un ejemplo y qué bueno que hay mucho amor yo no digo que no pero es un karma es un karma es muy tóxico esto porque esta mujer aparece aquí una mujer da igual si es una madre o si es una ex que ha sido un ejemplo y qué signo de sagitario que tiene un interés y más económico que otra cosa vale y que a ti esta persona también es una mala bruja es una mala bruja es una manipuladora energética y se me da que todo lo que hace lo hace en su casa no tiene incluso ni dinero a lo mejor para ir a alguien a que le haga algún tipo de lo que sea de un amarre de un alejamiento de lo que sea y no sé es una persona muy tóxica es muy tóxica y sus energías no me gustan para nada vamos allá si uno de sagitario para muchos la pareja es alguien muy pacífico la pareja ya sea hombre mujer es alguien súper pacífico salimos es decir que bueno si hay que hablar pues que se habla si hay que arreglar una situación pues que se arregla es alguien al que le gusta dejar la situación bien en todos lados pero a ti no te mola esta actitud a lo mejor es espejo esta lectura de que le esté aplicando a la pareja y no a ti pero que yo veo que una persona quien no está de acuerdo con la actitud del otro o de la otra como que no no y no hay el mundo invertido reina de espadas es 8 de oros invertida y el 2 de copas también invertida mirar si no de sagitario la pareja solita va a llegar a la conclusión de que su intento de arreglar una situación con una persona como he dicho puede ser una madre una hija lo que sea esto va a ser un fracaso total esta persona realmente este mundo que ha quedado ahí que para ti vamos a decir como que tienes la necesidad de estar bien o bien o mal pero que necesitamos arreglar esta situación ya porque te veo de nuevo aquí con la carta de la reina de aires que dijimos antes una energía de ya está yo no voy a estar con esa actitud yo no voy a estar con esta energía de querer observar yo no voy a vibrando bajo porque te veo vibrando un poquito en oscuridad tu oscuridad celos o desconfianza y todo este tipo de cosas y veo si uno de sagitario de que aquí una situación va a terminar pero que no va a ser en plan y hasta se acabó si no va a ser una situación de un fracaso con alguien con alguien si uno de sagitario hasta un animal ahora mismo no pero aquí hay alguien que necesita hacerse una limpieza aquí hay alguien que necesita hacerse una limpieza sí o sí para muchos la madre de alguien ya sea tu madre y la madre de él o ella no está de acuerdo con no está de acuerdo con esta situación con esta actitud de que su hijo su hija esté en una relación y al mismo rato pues que está por ahí con una ex o sencillamente hay una relación abierta porque le cae muy mal esa persona le cae muy 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 mal tengo las energías de una persona muy tóxica en una persona ya te digo yo muy tóxica y como que de cierto modo como que quiere dominar esta situación si no es sagitario a ti te veo con un no rotundo esta semana como que no quieres más confusión no quieres estar metido en tu mente no quieres estar metido en tus emociones en tu confusión en plan a ver qué está pasando para algunos de vosotros ahí no hay un alejamiento físico vale en el caso de que tu pareja esté en una tierra lejana y que te haya dicho que probablemente esta semana pues vaya a ver una cita o lo que sea o que va a ir a verte yo no veo que vaya a ver eso no veo que vaya a ver eso y veo que aquí hay alguien encima de sagitario que está buscando la separación de estar de esta pareja la tuya ya sea mediante cierta manipulación energética mediante pues el cuchicheo mediante lo que sea yo tengo aquí una manipulación energética para algunos de vosotros gente muy tóxica gente murra y tú en tu cuerpo para un gran grupo de vosotros en tu cuerpo tú tienes como una alarma cuando se acerca vamos a decir algo que no es tuyo una energía que no es tuya algo cuando se hace una manipulación energética o algo así te empieza a doler una parte de tu cuerpo o te molesta la cabeza en la barriga el cuello y cervicales vale así que si no de sagitario muy atento a estas cosas porque hay gente a la que bueno que tiene vamos a decir insomnio o pesadillas revelaciones pero para algunos de vosotros os empieza a doler cierta parte del cuerpo para algunos de vosotros si estáis siendo con un chamán con un curandero con lo que sea para un gran grupo eso no va a funcionar no va a funcionar porque va de que es muy muy santo y muy muy de todo pero que sus como lo hace no o sea que te deja ver que es muy vamos a decir que lo hace todo a base de energía y luz y ángeles y tal pero ni ángeles ni nada que tiene una táctica muy terrenal y vamos a dejarlo ahí veo que esta semana la situación está complicada y a ti te veo en un en un laberinto el momento ideal si no es sagitario no sé yo veo que como he dicho antes algo cambia es un cambio de actitud un cambio de actitud te veo observando observando queriendo ser vamos a decir intuitivo sencillamente que quieres conectar con esa parte pero que te has quedado ahí durante mucho tiempo y aquí la gente a tu alrededor está haciendo lo que le plazca lo que le plazca déjalo déjalo estar ya te digo signo de sagitario yo repito aquí hay un cambio de actitud a lo mejor lo que querías es en el que veas el porque la gente actuar si yo veo de dónde viene esto o quién tiene la culpa de esto es como que estás observando de qué vale observar si después cuando llegas a la conclusión no hay un actuar por lo tanto te están diciendo déjalo estar muchas veces a lo mejor alguien está con alguien tóxico esto fue esto le ocurre le ocurre a mucha gente en plan tengo que aprender algo de esta situación y quiere aprender no sé demasiadas cosas cosas que ya no te tocan a ti cosas de ellos o sea que se busquen la vida pero tú estás ahí que quieres un gran grupo de vosotros el 90 por ciento de esta lectura ya habéis cerrado este ciclo hace mucho tiempo ya hace mucho tiempo ya que te tocaba ir de una situación o de una actitud o lo que sea pero que sigues allí porque las cosas que tú estás buscando ver aprender o lo que sea ya no es algo tuyo eso ya es de ellos o sea ya no en fin signo de sagitario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos espérate contigo sagitario soltero a ver qué tienes para contarnos en esta semana ya te digo este grupo tiene muchas ganas de hablar vamos allá el colgado la luna el signo de sagitario te voy a decir las cosas como aparecen has estado durante mucho tiempo paralizado por unos miedos déjame ver se ve bien has estado paralizado durante mucho tiempo en tu vida amorosa que digamos por una situación por unos miedos algunos de vosotros habéis estado en una relación oculta quizá pero que si uno de sagitario hecho por lo que veo es que aquí han habido habladurías aquí han habido cosas aquí hay gente a lo mejor que ha estado muy criticando tu última relación o la persona con la que haya que has estado o el mejor a ti signo de sagitario te voy a decir una cosa hay un gran grupo de vosotros que bloqueáis los caminos mediante lo que decís como habláis repito desde el principio de esta lectura se está hablando de un cambio de actitud yo te lo digo como tal que guste que no guste eso ya es cada uno libre de coger o dejar lo que quiera pero yo te digo que aquí hay una situación sino de sagitario que tú estás decretando o hablando porque tú cuando hablas de una situación no estás describiendo esa situación si no le estás comunicando a dios a universo como quieres tu mañana y viene tu mañana y vuelves a hablarlo y pasado y así uno un día y otro día y otro día viviendo la misma situación porque algunos de vosotros a lo mejor venís repitiendo un ciclo kármico un karma genético que hayamos hablado muchas veces de eso el karma de tu madre de tu abuela o te da miedo eso al mejor tengo aquí una situación sino de sagitario en la que se te está pidiendo que veas esta situación desde un ángulo diferente porque tu vida la vida de muchos la vida amorosa que digamos ha parado ha parado para que tú veas esta situación desde otro ángulo para que tengas ese tiempo para que veas lo que realmente dudas porque muchas veces lo que hacemos un ejemplo tonto vamos a poner un ejemplo de que hay alguien yo no digo de sagitario es un ejemplo que sí que te gustaría pues conocer a una persona así 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 vale pues cuando tú conoces a ese hombre o esa mujer tú dices no me voy a enamorar no voy a decir ni que te quiero ni que te echo de menos y nada de eso hasta que yo vea realmente si se merece eso no y tú lo que tú estás regalando es sequedad emocional y lo que tú estás exigiendo este amor no das nada y lo que tú estás exigiendo es amor pues no es justo primero no es justo para nada ya que está la carta de la justicia y esto es karma para muchos y lo que ocurre aquí es qué tú estás con esta actitud por miedos por miedos todos tenemos esos miedos pero que si a eso le añadimos una energía de hablar pues mira para algunos de vosotros esto viene a ser a base de una conexión espiritual que habéis vivido y una alguien aquí ha sido infiel ya más que infiel desleal esa es la palabra vamos allá encima de sagitario en el amor para esta semana yo te digo esto es un canal de tarot evolutivo como tú quieras llamarlo hay gente que lo llama como terapia cada uno que lo llame como quiera pero yo no te voy a contar cuatro chorradas de una situación muy muy así terrenal y dejarlo estar no estas son tus energías si no es sagitario tú tienes aquí una lucha con tu mente una lucha y todo el rato estás al mejor que por qué que para qué qué tal qué pascual aquí tengo una persona que está viniendo hacia ti pero yo te veo si no es sagitario de que no sé hay muchas cosas que tú no quieres que se sepan de ti muchas cosas que tú no quieres saber de la gente no quieres que se te vean ciertos miedos y eso es lo que hace que a veces actúes porque tú lo que estás lo que se te es lo que se ve lo que se llega a percibir desde aquí es la energía de un sagitario duro fuerte sí pero frío emocionalmente hablando y la incapacidad a veces de irte de esta situación de el colgado el colgado es el que está en una pausa es el que está viendo la situación desde otro ángulo es la energía del sacrificio todavía a lo mejor estás marcado por esa situación por esa etapa la que diste mucho por lo tanto esto todavía lo llevas encima es lo que dijimos antes una sobrecarga con esta energía del caballero invertido muy favorable no es es agitario sagitario estás aquí viendo esta lectura porque quizá te interesa conocer a alguien nuevo de hecho yo tengo aquí las energías de una persona muy emotiva una persona muy madura emocionalmente hablando y veo que si no es agitar muchos de vosotros es que ni hablar ni hablar yo te veo yo veo como que no quieres hablar esta persona puede ser del signo de piscis cáncer escorpio o libra puede ser también esta persona te piensa muchísimo esta persona avanza hacia ti para muchos de vosotros puede que tú la conozcas pero que esta persona tiene ese querer cambiar quiere cambiar que quiere hacer algo diferente quiere actuar contigo diferente quiere hacer cosas nuevas pero yo veo que signo de de sagitario para muchos no puedes olvidarte de una etapa en la que te ha tocado sacrificar mucho 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 pero no voy a decir lo peor que muchos de vosotros estáis diciendo como que no eres capaz de volver a querer no eres capaz de volver a enamorar te está diciendo que no es el momento adecuado no es que no eres capaz es que todavía no toca no toca y no te estoy diciendo espérate hasta que te sanes de esto al cien por cien no que va porque esto nadie lo ha hecho sencillamente por poquito a poco cambios positivos e importantes en tu vida sino de sagitario en el amor oa espérate espero que no sea así porque aquí no hay nada escrito si la situación se queda como tal dice que en un año puede haber una mejoría puede haber pues un sanar totalmente yo para nada no creo que esto sea el paso no de hecho yo veo que para algunos en estas próximas seis semanas vas a estar haciendo un cambio increíble un cambio poco a poco ya que esto no es una carrera poco a poco pero que yo veo que aquí un cambio un cambio y si no es sagitario yo veo que algunos de vosotros vais a conocer a una persona que no está en tu misma tierra o sencillamente que tiene una creencia tiene una cultura lo que sea diferente a la tuya pero esto va a ser si no es sagitario porque a lo mejor tú estás viendo que la gente que a tu alrededor o la gente que has conocido hasta ahora ha sido muy falsa muy falsa no encajas no te gusta es como esta gente que dice que tengo un conocimiento una carrera una habilidad súper buena pero que este barrio a lo mejor esta ciudad no hay ese mercado que digamos si se va a algún sitio lejano y sí que le va bien por lo tanto a lo mejor tú estás viendo que necesitas a una persona con unas creencias diferentes de lo que vienes viendo hasta ahora así que si no es sagitario la comunidad de este canal he dejado mucho material para la gente que quiera sanar que quiera dejar ir con una situación he dejado mucho material y a muchísima gente le ha ido muy muy bien echar un vistazo y bueno déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no si no es sagitario si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos con sagitario que va a preguntar por su ex o por alguien en especial y tres de bastos por aquí cuatro de bastos invertida reina de copas si no es sagitario para algunos de vosotros fuisteis vosotros unas de espadas invertido fuisteis vosotros los que a lo mejor buscasteis esta ruptura ya no estabais dispuestos a estar en esta relación ya no más una situación a lo mejor que estás dejando aparte a lo mejor mediante una amiga un amigo se te vienen noticias de esta persona o estás esperando a que alguien aquí a lo mejor como que te ha dicho que voy a dejarlo como con mi mujer con mi marido tatata titi con unas de espadas invertido al final de esta de esta de esta línea y esto me está hablando de una mentira me está hablando de una mentira aquí hay alguien que te ha estado mintiendo te ha estado haciendo ir y volver con tu actitud esperando al mejor o sencillamente no es el caso de muchos de vosotros pero que esto si no es sagitario esto es una situación en la que se está alguien se está separando alguien está dejando una situación o que o que es lo que tú has estado buscando no sé te han llegado noticias supiste de cosas para un grupito pequeño una amiga un amigo un amigo una hermana se te vino con ciertas noticias y que te lo dio te lo supo vender y tú has dicho pues hasta aquí ya llegó yo con este hombre o con esa mujer y hasta lo dejamos esta mujer sabe lo que hace es una mujer esta mujer es mentirosa es mentirosa de manera consciente o sea que no es una borracha no está loca no es una niña sabe perfectamente lo que hace y ha querido meter aquí cizaña esto puede ser o a lo mejor se dijeron cosas de ti porque esto es espejo y esto es muy general sea lo que sea hay una mentira en esta en esta separación en esta situación siempre es sagitario bueno 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 en las de copas el colgado invertido 9 de oros y el 6 de horas invertida mira aquí veo si no es sagitario que bueno ya que es una lectura de esa mujer o este hombre es tu ex o alguien en especial yo veo que aquí hay una situación de amor no correspondido una situación que ellos están viviendo una situación que ellos a lo mejor quieren estar con una persona y esta persona no quiere estar con ellos porque no está dispuesta a recibir migajas es así es así vamos a poner el ejemplo de que se metió a alguien en esta relación vale que ha causado una ruptura vale pues esa persona que causó esta ruptura o está viniendo a ti o le está yendo a tu ex oa este alguien por el que vienes a preguntar pero que está tu ex o este alguien especial no va a aceptar su oferta porque según esta persona eso es mucho amor esto es mucho no sé que esto trata ti ti y tú sabías desde el principio lo mejor que estar en una relación con este hombre o con esta mujer era una aventura o dar esta decisión este paso era una aventura pero que esta persona no alguien aquí todavía tiene súper presente lo que tenía contigo lo que ha ocurrido recientemente quizá porque esto veo que esto no ha pasado hace una semana un poquito más 10 días 10 días para algunos de vosotros vale y has estado a lo mejor meditando sencillamente esto es muy recién para muchos de vosotros y esta persona todavía lo tiene presente de hecho lo ha intentado enfocar desde muchos ángulos y no lo termina de te ver esta persona sabe que ha sido esto un sacrificio esto de cierta manera como que están un poquito cabreados contigo pero en el caso de que te dejaste llevar por una noticia en el caso de que sea así esta gente está cabreada en el sentido porque no te es porque no te has asegurado de esto porque no buscaste y esto y lo otro yo veo que si no es sagitario esta persona tiene ofertas de amor porque esto ni es amor ni es hostias esto es una persona muy tóxica muy tóxica esta persona quiere pues es lo que digo están recibiendo muchas ofertas de amor digo la tóxica o tóxico desde alguien que ha provocado esta ruptura porque no sé por qué me está vibrando muchísimo esta mujer aquí me está vibrando que va de pura esta persona que va de bonita de pura de religiosa lo que sea de súper espiritual súper pacifista pero más tóxica más tóxica madre mía total pero que esta persona no va a estar no va a estar recibiendo la copa ni el amor de nadie de nadie esto es una conexión espiritual para algunos de vosotros signos de sagitario y esta persona más adelante para regresar para para tener una charla contigo lo que sea si esta persona yo te digo una cosa si esta persona te ha mentido y te ha dicho pues que se iba a separar lo que sea o sencillamente no ha podido llevar la situación como te habían comentado como te habían dicho pues esta persona va a regresar más adelante y aquí yo tengo las energías de un compromiso que se rompe de un compromiso que se rompe y esta persona para muchos de vosotros sí que va a estar regresando a ti que esta semana o este mes en especial diciendo pues eso pero que para muchos de vosotros esta persona lo que quiere es que estés en su vida que no le bloque es que si te dice hola pues que le digas cómo estás y todo este tipo de situaciones porque esta persona no está contenta en su vida no está para nada bien y está rompiendo aquí un compromiso este compromiso repito para muchos se va a ir rompiendo poco a poco ya está roto pero que hay cosas que arreglar allí durante este mes de octubre pero que espérate porque todavía esta situación tiene no sé por qué pero que se me da que la otra parte puede salir aquí con sorpresa muchas muchas sorpresas porque esta mujer porque aparece la energía de una mujer o un hombre como que esta persona en su mundo de yuppie se piensa que ha conseguido lo que quería tenía un objetivo y lo ha logrado madre del amor hermoso afirme ese signo de sagitario te está diciendo y te está pidiendo por favor claridad en tus decisiones en tu mente qué es lo que quieres porque yo veo que aquí si no es sagitario como que tú te estás aferrando a una decisión y aún así no la estás viendo del todo o sea que ni siquiera no quieres ya pensar en ese asunto es como que ya estoy harta estoy hasta el moño y hasta se acabó ya está porque estás al mejor harto de pensarlo tanto y tanto y tanto ahora como que necesitas aquello que dices voy a descansar unos días y ya voy a retomar este cacao mental de nuevo pero de momento no necesito esto pero que te está diciendo que necesitas decretar también necesitas hablar necesitas afirmar qué es lo que quieres con esta situación con este hombre o esta mujer esta persona que se está viendo aquí este ángel se está aquí quitando un antifaz vale para ver las cosas con claridad tú sencillamente di qué es lo que quieres y lo vas a ver vas a tener una señal una revelación que te va a dejar bien claro si esta situación va a ser cuál es la verdad porque tú has hecho aquí cierta evolución espiritual mediante esta conexión ya sea una conexión espiritual o no pero ya has hecho una evolución que te permite tener unas revelaciones fuertes mediante que perdón mediante la meditación para muchos de vosotros y esto de meditar es relativo depende de cada uno de ellos yo no digo que te tengas que estar así esto es el meditar mediante pues cocinando nadando bailando rezando que también va muy bien la oración lo que sea pero te están pidiendo por favor que digas primero con claridad qué es lo que quieres con claridad convencido no es me gustaría no afirmando yo quiero esto y lo otro y lo otro y lo vas a tener y espera una respuesta divina de como tú lo llames dios dios universo como tú lo llames y lo vas a tener porque aquí hay algunos de vosotros que sabéis dejado guiar por alguien vamos a decir que alimentaba mucho una rabia ya sea un libro ya sea alguien por youtube ya sea un amigo ya sea una amiga ya sea lo que sea alguien aquí alimento un poquito tu rabia tu ira la ira es buena yo vuelvo a decir siempre en cualquier estado de ánimo que no sea muy muy bajito es bueno porque la ira te hace tomar decisiones y es una energía fuerte aprovechala por eso es lo que te dicen afirma qué es lo que quieres y espera una señal porque la vas a tener la vas a tener si no es agitario en estos días así que esta ha sido tu lectura déjame saber si te ha aplicado si no te ha aplicado gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que tengas una semana excelente no te olvides por favor de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chau sagitario